...toda la parte del oeste, ¿no les ha permitido a ustedes estar en la primera fecha de la CAP? Sí, sí, buenos días. Exactamente, por el problema que tuvimos, el problema de agua y de luz, bueno, no nos fue posible llegar con las coreografías preparadas para la primera fecha. Es por eso que Andragala no participó. Se avisó con la antelación suficiente, dos semanas antes, que no íbamos a poder participar, pero sí nos hicimos el compromiso de participar en la segunda fecha, que es en el mes de mayo, en el 15, 16 y 17 de mayo. También el tema de la reparación del polideportivo, el piso, una situación muy necesaria para todos los deportistas. Sí, exactamente. Bueno, se ha pedido, las escuelas municipales pidieron la reparación del polideportivo. Tengo entendido que por ahora van a arreglar el sistema eléctrico. Teníamos muchos problemas. Ese también fue otro tema que no podíamos practicar porque no podemos enchufar los equipos de música porque la luz tenía viejos cortocircuitos y se quemaban los equipos. Incluso a la escuela de patín se nos quemaron dos equipos de música y, bueno, fue todo un problema también, sí, para poder llegar. Y sin duda, Diego, se va a seguir trabajando ya al corto plazo que queda para participar en la segunda fecha. Sí, sí. Se sigue entrenando igual, a donde se pueda. Estamos trabajando algunas veces en la cancha de Maggi, otras veces acá nos están prestando en la escuela normal. Bueno, se trabaja donde se puede. Entrenamos igual la misma cantidad de horas, la misma cantidad de días. Incluso aprovechamos este feriado largo también para poder practicar porque tenemos en total 43 coreografías entre libres y free para competir. Así que, bueno, el sábado terminamos con el coreógrafo, pero ahora hay que entrenarlas. Así que el tiempo es indispensable. ¿También van a hacer pie en Andagalana? ¿Ustedes ya tienen una fecha asignada? Sí. Si en caso el polideportivo está en condiciones, nos van a dar la tercera fecha. Pero esa es una de las condiciones que nos ha puesto la CAP, que necesita un buen lugar donde estar, donde poder participar para hacer la tercera fecha. El piso debe estar en óptimas condiciones, incluso la luz. Y bueno, en caso de lluvia, porque el polideportivo tiene el techo que no está en buenas condiciones y entra agua cuando llueve. Así que todo eso hay que prever. Si en caso el polideportivo está en buenas condiciones, sí se va a realizar la tercera fecha en Andagalá, como se la viene haciendo todos los años. Profesora, ¿cuánto es el cupo de alumnos que van a estar participando en la segunda fecha? Y tenemos aproximadamente 30 alumnos los que están en el equipo de competencia y están llegando a los 45 alumnos en la escuela de patín. Por eso es una pena, porque no tengamos dónde practicar, porque no hay muchos chicos que están en un nivel de competencia alto. No pudieron ir a Varadero tampoco, donde se hizo el evaluativo para el mundial. O sea, no tenemos condiciones este año para seguir con los compromisos que veníamos asumiendo. Ese es el problema. Los chicos necesitan un buen piso para practicar. De pronto, si conseguimos en otro lugar o es muy pequeño, o sea, las dimensiones son pocas o el piso no está en condiciones. Entonces, bueno, se nos está haciendo un poquito difícil. ¡Gracias! ¡Gracias!